Para mantener nuestras listas de reproducción al día, acá les compartimos una lista con los lanzamientos musicales más recientes que creemos dejarán mucho que hablar. Tras tres años de ansias para este lanzamiento, Rosalía finalmente reveló su nuevo álbum Moto Mami, rompiendo su récord de reproducciones en plataformas de streaming. La artista española dejó todo en la cancha con este nuevo ejemplar de su talento, algo que los críticos, incluso aunque recién estamos marzo, han empezado a llamar el mejor álbum del año. A su vez, después de muchos años sin lanzamientos, la exitosa cantante mexicana Julieta Venegas nos sorprende con su nuevo sencillo, Mismo Amor. Después de su exitosa colaboración con Bad Bunny en Los Ciento Bebé, Venegas ha mencionado que este nuevo sencillo de un género diferente será el inicio de una nueva etapa en su carrera musical y no nos queda duda. Un nuevo talento que creemos que deben seguir es a Blessed, un talento urbano proveniente de Colombia que está destacando en la escena. Tanto así que Mike Towers y Obey on the Drums colaboraron con él en su nuevo sencillo Tendencia Global, estrenado el viernes pasado. Esta canción, la cual aprovecha el uso de un buen ritmo combinado con toques electrónicos, es una propuesta perfecta para incluir en sus listas de reproducción. Alguien que no deja de evolucionar y encantar a sus seguidores es el rey del corrido tumbado Nathanael Cano, quien acaba de lanzar un nuevo sencillo junto a Eric Aragón del Grupo Codiciado. Con letras candentes y un ritmo balanceado entre guitarras y bajos de hip hop, el sencillo titulado De Adederas es una propuesta innovadora que dejará mucho de qué hablar. Y como para no terminar los lanzamientos sin uno explosivo, René Pérez, también conocido como Residente, lanzó un nuevo sencillo punzante llamado This Is Not America. Con líricas altamente elocuentes y crudas, el artista pone en evidencia la falta de presencia de latinos tanto en la cosmovisión norteamericana como también en la industria artística. Tras el lanzamiento histórico de su tiradera J Balvin, el cantante puertorriqueño no deja de agitar las redes sociales con sus publicaciones recientes. Definitivamente sugerimos considerar al residente para sus listas.